Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos frente al Palacio de Justicia donde hay un grupo de personas reclamando justicia por la muerte de una persona y también porque supuestamente al señor Juan Ramón le pusieron droga, el DICAM, dicen ellos, supuestamente y debido a eso la esposa murió por despreción y este dejó por tres días en la ufandad. Nosotros quisimos venir aquí al Palacio de Justicia. Ya está bueno, señor, a un muchacho, compañero de trabajo, que le han puesto pistola, le han puesto droga, un muchacho sano, mire cómo está esa multitud aquí, gente sana, gente entera, defendiendo esa causa de un muchacho que nadie tiene que ver con eso, pero ya está bueno. ¿Quién le puso droga? La Dirección Nacional de Control de Drogas le puso una pistola. ¿Cuánto sucedió eso? ¿Cuántos días hace de eso? Eso hace como ocho días. Y ese muchacho está preso ahí y justamente que nadie tiene que ver con las cosas que se le acusan. Coño, ya está bueno lo que está pasando en Boca de Yuma. Ya está bueno. ¿Qué es lo que queremos? Coño, justicia. Queremos justicia, pojo Barramón. Y le ha dado pega fuego de la Dirección que está allá y le pone droga a cualquiera de los jóvenes de Boca de Yuma, que ya tiene ya más de 20 gente que le ha puesto droga. Lo sacaron de allá y lo vieron que lo llevaron otra vez. Oye, ha quemado fuego y le pone gente de allá, ya lo derroba. El pueblo está dispuesto a tomar zonas drásticas por esa causa, que ese muchacho no se debería estar ahí. ¿Hace qué tiempo sucedió eso? Como ocho días hace de que está preso ahí. Claro, le pusieron droga y pistola. Dicen que como consecuencia murió la esposa. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Y eso es por culpa de la Dirección. Miren, hermano, ahí. Tres hijos, tres niños, dejó tres niños. Por causa de ese problema se murió la esposa de ese muchacho. Es lo que es un pecador. Y nosotros estamos aquí reclamando una injusticia que hicieron con ese niño. Y hay tres niños, chiquitos. De meses. Hay uno de meses, uno de tres años. Y el más grande, ¿cuánto tiene? Tres años. Ocho años. Y ese niño ahí, dígame, no queremos justicia. ¿Qué queremos, los bocadinos? ¡Justicia! Yo soy el hermano de él. Fue una injusticia que hicieron con él. Porque tanto de eso, le quitaron 7 mil pesos que él iba a comprar un medicamento a la mujer. Y no se lo pudieron ni dar, ni entregárselo a mami. Mami vino al otro día, ese mismo día, para comprar los medicamentos. Y no le entregaron. Todavía tienen todos los documentos de él y los cuartos. Y por causa de eso, se murió la esposa. Y dejó tres niños. Tres niños. Y allá, allá no hay punto. Allá no hay punto. En Boquilluma no hay punto. No hay punto. Allá no hay punto. Allá no. Yo estaba atracando en Yuma. ¿Se llama el coronel de allá de la ticada? Allá no, allá, allá. Allá no hay coronel. Porque ya no hay punto. En Boquilluma no hay punto. Eso fue en Yuma. Lo que hicieron a ver, que fue a buscar un dinero para el medicamento de la mujer. Y andaba con dinero para completarlo. Y vienen esos ladrones. A consecuencia de eso. Tres días. A consecuencia de eso, murió la esposa. Porque ellos le cogieron el dinero del medicamento. Fueron ellos que mataron a la esposa de él. Esos ladrones que son atracadores. Que el coronel tiene que darse cuenta. Yo no he visto el abogado del joven. No lo he visto. Él es el sobrino mío. Yo soy el tío de él. Y estos ladrones, que yo le digo atento a mí, ladrones que son los de la dirección esa que cogeron al muchacho. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea en Boca de Yuma cuando ellos lleguen otra vez a eso. ¿Qué piensan hacer? Ellos sabrán lo que van a hacer porque nosotros vamos a tomar la justicia como sea. Él va para afuera como sea. ¿Entiendes? Esos ladrones. Estamos dispuestos a que vayan a poner droga ya que los vamos a esperar. Los vamos a esperar ya otra vez. Allá hay uno que le pone droga a los jóvenes, que está allá. Los vamos a esperar. ¿Quién sabe a quién le está cogiendo en su cuarto? Pues yo le doy la droga a los puntos para que la vendan. Ellos saben. Si aquí no lo oyes, vamos a ir donde hay que ir. Porque vamos a todos los pasos que sean necesarios hasta que no lo entreguen. Drogas. Bien, ahí escucharon las palabras de estas personas indignadas. Quien le dice elige Elena, otra víctima más de la justicia de este país. Juan Ramón, acusado justamente del narcotraficante. Y le plantaron un arma ilegal. Dice acá el letrero, no soporto corazón, estaba enfermo y murió. Bueno, la persona aparentemente, la esposa, murió a raíz de que se enteró de esta información, de que le colocaron droga a su esposo y un arma de fuego, pues muere esta mujer. Y ellos entienden que es un abuso realmente. Supuestamente la Dirección Nacional de Control de Droga le colocó un arma ilegal y le colocó droga a este joven. Aquí están apostados frente al Palacio de Justicia, exigiendo ellos justicia por su pariente. Nosotros como medios de comunicación, llevando la información. Para Just TV, juntos al mediodía en Cámara Jeffrey. Yo soy Miguel Ángel Poriet.